La personalidad independiente del gato lleva a pensar a algunas personas que este felino puede sobrevivir sin problemas mediante la caza de animales silvestres. Pero los meninos que hacen esto son más propensos a contagiarse de enfermedades que amenazarían su vida, como rabia e infecciones digestivas y por hongos, mejorando su nutrición con una dieta especializada aumentamos su expectativa de vida, señala el médico veterinario zootecnista Gonzalo Caballero Salgado, asesor técnico de comunicación científica de Royal Canin. El gato, añade, requiere alimentarse con ciertos aminoácidos esenciales porque de lo contrario podría desarrollar males cardíacos, visuales y de crecimiento. Uno de esos aminoácidos es la arginina, que le ayuda a eliminar desechos metabólicos, como la urea, de no hacerlo corre el riesgo de presentar un padecimiento renal o hepático. También debe consumir ácidos grasos omega 3 y 6, que garantizan la salud celular, del cabello y la piel. El gato es un animal carnívoro estricto que requiere más proteínas que el perro y el humano, apunta el médico veterinario al diario, por el contrario, necesita menos carbohidratos y almidones que un canino, de hecho, casi no los tolera, no los metaboliza tan fácilmente. El experto asegura que estos nutrientes se han incorporado en la mayoría de las dietas comerciales, pero se descuidan otras consideraciones a tener en mente en la alimentación del gato. Esas consideraciones son las etapas de vida, en cada una de las cuales hay demandas específicas. La primera es la de nacimiento y destete, y dura hasta los 4 meses de vida, le siguen la de crecimiento de los 4 a los 12 meses, cuando el menino necesita una dieta alta en energía, proteínas y grasa, la de adulto de los 12 meses a los 7 años, y la de adulto mayor. Cuando es adulto hay que determinar la cantidad de calorías que se le va a proveer con base en su actividad física, si su condición es normal o atlética, o si tiene sobrepeso. Un gato puede vivir sin problemas hasta 20 años. A los 7 llega al pico máximo de su desarrollo funcional. Ahí empieza el deterioro, que en algunos gatos es muy marcado, sobre todo si no hay una buena nutrición, advierte el veterinario Caballero Salgado. Algunos propietarios acostumbraban dar a su felino alimentos de consumo humano, pero esto representa un riesgo para el animal. La cebolla es tóxica para el menino, explica. Queremos darle un caldo de pollo, y lo mezclamos con ingredientes como si fuera para nosotros. El exceso de estos es dañino para su hígado y riñón. El gato no detecta bien ciertos sabores, como el dulce. Si le damos en exceso a yogur quizá lo acepte porque está interactuando con el humano, pero eso representa un factor de riesgo de obesidad. El médico veterinario añade que el gato tiene un comportamiento alimentario diferente del perro. A este se le da comida uno o dos veces al día y la ingiere en ese momento. El gato come por tiempos, puede consumir alimento hasta en 20 ocasiones al día, llegando al plato constantemente. Por esa razón la ración hay que dársela en una sola toma para que él regule su consumo. Hace énfasis en la importancia de que veterinario sea el asesor nutricional de la mascota. Si propietario decide dar una dieta húmeda, que el veterinario haga el ajuste a la ración. Señala, hay que evitar a toda costa las dietas crudas porque hacen al gato más propenso a infecciones y enfermedades. Por Valentina Boeta Madera. Gato. Alimentación Gonzalo Caballero Salgado, asesor técnico de comunicación científica de Royal Canin. Ofrece los siguientes consejos para la alimentación del gato. Recompensas si queremos darle premios, que sean diseñados para la nutrición del gato. De la misma ración de croquetas que ya le damos podemos retirar unas 5 o 10 de plato, y tenerlas como resguardo para dárselas como golosina. Obesidad de esterilizar al gato implica menos riesgos de enfermedades. Pero uno castrado tiene dos veces más riesgo de ser obeso con respecto a uno entero. Una dieta de control de peso es 30% reducida en energía y 20% en grasa. Opciones Royal Canin tiene alimentos para gatos con requerimientos especiales, como recuperación de la masa muscular, prevención de la demencia senil, de cálculos urinarios, insuficiencia renal y problemas cardíacos. ¡Gracias!